hola cómo están saludo a todos espero que les guste esto es una lectura un poema de mi autoría y dice así que dirá la luna que guarda mis secretos noche a noche siempre yo mismo se los cuento ya sabes lo que pienso lo bueno es un momento que la luna escuche mi corazón latiendo trata de mirar sentir y amar se puede caminar y la luna callará abrazos y mis besos pidiendo el deseo recuerda que vivimos en este este mismo cuento ríe a la vida cree en tus sueños recuérdame por siempre oscurita y demente sentir y amar la luna callará se puede caminar y en mi pecho quedarás abrazos y más besos la luna y mis deseos mi corazón latiendo recuerdas todo eso llegamos al final podemos declarar que oscurita y demente nuestra luna siempre será gracias chiquillos saludos a todas y a todos quédense en casa disfruten la lectura disfruten la música y nos estamos viendo pronto chao y